El reloj marca las tres Pichino en la cama, la mujer atrapada Gritos al viento, desesperada Epipasta oculto, nadie lo puede ver En las sombras hecha, su alma sin poder Voces en la noche, susurros del mal Pichingo viene, ni un alma quedará en paz Pichingo en la cama, la mujer atrapada Gritos al viento, desesperada Pichingo en la cama, la mujer atrapada Gritos al viento, desesperada Pichingo en la cama, la mujer atrapada Pichingo viene, ni un alma quedará en paz Puros deseos, pavoroso buscar En el espejo ves, sus ojos sin par Pichingo en la cama, la mujer atrapada Gracias por ver el video.